En el programa de hoy descubrirás cómo desintoxicar tus pulmones y cómo reducir los efectos de la contaminación y las sustancias nocivas que lleva el tabaco. Por cierto, aunque seguro que ya lo sabes, el humo del tabaco contiene alrededor de 7.000 sustancias químicas, de las que 250 son dañinas y 69 carcinogénicas, e incluso puede contener un elemento radioactivo. También se encuentran compuestos como amoníaco, formaldehido, cianuro de hidrógeno e incluso cadmio, que es un metal pesado. Quédate si quieres saber cómo reducir el riesgo de cáncer o de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Quédate para descubrir cómo prevenir este EPOC y qué hacer para mejorar si ya lo padeces. Y eso también te interesa. Además del humo de primera mano, que se inhala directamente de un cigarrillo por el fumador, y el de segunda mano, que es respirado por las personas que están cerca del fumador, también está el humo de tercera mano, que es el residuo que queda después de que se ha fumado y que se adhiere a la ropa, el cabello, los muebles y otras superficies. Este residuo puede liberar sustancias químicas tóxicas y cancerígenas en el aire y en los objetos donde se ha depositado, incluso después de que el humo se haya disipado. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, afecta en España a aproximadamente 2,9 millones de personas. Y es la tercera causa de muerte en todo el mundo, por encima del cáncer de pulmón. Existen numerosos factores ambientales en tu propia casa que pueden afectar a tus pulmones, como la contaminación del aire, los productos químicos de limpieza, el moho o la humedad, e incluso un elemento químico conocido como gas radón, que es un gas radioactivo que se produce de manera natural, que puede afectar a tus pulmones. Además, si a todo esto le añadimos algún tipo de infección pulmonar, pues ya tenemos la tormenta perfecta. Por cierto, el cáncer de pulmón no siempre lo causa el tabaquismo, también puede propagarse desde otros órganos a los pulmones. La clave es la inflamación de los pulmones, ya que cada vez que hay inflamación, se forma tejido cicatricial y fibrosis, llegando a un punto en el que este proceso se vuelve irreversible. Cuando una toxina entra en contacto con el tejido pulmonar, lo irrita y comienza a crear inflamación y causar síntomas como tos, sibilancias, falta de aire u opresión en el pecho. Con el tiempo, la exposición continua a toxinas puede llevar a enfermedades pulmonares crónicas, como la bronquitis crónica y el emfisema, así como a un mayor riesgo de cáncer de pulmón. Antes de proseguir, es crucial que entiendas que el objetivo de este programa es brindarte únicamente información y conocimiento. En ningún caso tiene la intención de sustituir una consulta médica. Y es importante que tengas en cuenta que no puedo ofrecerte asesoramiento personalizado acerca de cualquier problema de salud que puedas estar experimentando. Pero lo que mucha gente no sabe es que la inflamación puede dañar las células del tejido pulmonar y aumentar la permeabilidad de los vasos sanguíneos en los pulmones, lo que permitirá que las sustancias tóxicas entren en la sangre, se distribuyan por el cuerpo y muchas de ellas terminen en el hígado. El hígado es nuestra central de desintoxicación, por lo que recogerá esas toxinas que están en los cigarrillos o la contaminación y tratará de descomponerlas en sustancias menos dañinas, que se puedan eliminar del cuerpo. Y lo hará a través de una serie de interacciones enzimáticas que se denominan fases de desintoxicación. En la fase 1, el hígado utiliza enzimas para descomponer las toxinas en sustancias menos dañinas. En la fase 2, estas sustancias se combinan con otras en el hígado para hacerlas más solubles en agua, lo que facilitará su excreción. Y en la fase 3, las sustancias son transportadas fuera del hígado y excretadas de nuestro cuerpo. Sin embargo, llega un punto en el que el hígado se sobrecarga y no es capaz de manejar esa gran cantidad de sustancias tóxicas. El hígado puede inflamarse como resultado de la exposición prolongada a toxinas, lo que puede llevar a desarrollar hígado graso no alcohólico. Durante la exposición crónica a químicos y contaminación en los pulmones, estos productos químicos pueden terminar en las arterias. Y crear muchos problemas cardíacos. Esto se debe a que los productos químicos inhalados pueden causar daño en las células de los vasos sanguíneos y contribuir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, como la aterosclerosis. Es importante destacar que la exposición crónica es el factor clave en el desarrollo de estos problemas de salud. El hígado y otros órganos pueden manejar exposiciones ocasionales a toxinas, pero la exposición prolongada y repetitiva a través del tiempo puede superar su capacidad de desintoxicación y de reparación. Si encuentras el contenido agradable, puedes mostrar tu aprecio dándole me gusta y suscribiéndote. Sin embargo, si deseas realizar una contribución más significativa, siempre tienes la opción de hacer clic en el botón de gracias, el super thanks, que está ahí abajo. Probablemente una de las mejores soluciones protectoras para pulmones e hígado sea el cardo mariano, que es una hierba que se ha utilizado tradicionalmente para tratar una gran variedad de afecciones hepáticas, debido a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Estas propiedades pueden ayudar a proteger las células tanto hepáticas como pulmonares del daño causado por las toxinas y los radicales libres. Algunas investigaciones como esta que estáis viendo ahora sugieren que el cardo mariano puede tener propiedades antiinflamatorias y antioxidantes beneficiosas para la salud pulmonar. Y es de esperar que se lleven a cabo más estudios para confirmar este hallazgo. El cardo mariano es uno de los mejores antídotos contra los venenos y ha sido utilizado para tratar intoxicación por hongos y otras sustancias tóxicas, debido a su capacidad para proteger el hígado. Por lo que si has tenido o tienes contacto con toxinas o si estás tomando medicamentos que afecten al hígado, debes saber que el cardo mariano puede proteger tu hígado. Pues además, y según la investigación que ya se ha nombrado, esta misma protección puede darse también en tus pulmones. Por eso, si padeces EPOC, eres ex fumador o estás tratando de mejorar tus pulmones, podrías considerar tomar cardo mariano, pues es un buen antiinflamatorio y el mejor protector contra toxinas. Por otra parte, si padeces EPOC y al mismo tiempo algún tipo de problema hepático, podrías considerar tomar algún suplemento de vitamina E en forma de tocotrienoles, ya que son 50 veces más potentes que la forma de vitamina E más habitual, que son los tocoferoles. Estos tocotrienoles, vamos, vitamina E, puede ayudarte a reducir el daño causado por los radicales libres, ya que es un potente antioxidante, es muy antiinflamatorio y es bueno para prevenir la fibrosis. Advertiros que aunque los tocoferoles pueden ser beneficiosos para las personas con EPOC y problemas hepáticos, no debéis considerarlos como un tratamiento único para estas afecciones, sino que debéis seguir las recomendaciones de vuestro médico especialista. En tercer lugar, podéis tomar vitamina D, ya que sus propiedades antiinflamatorias la convierten en una opción útil para tratar la EPOC, cualquier tipo de inflamación pulmonar y enfermedades autoinmunitarias. Estas últimas, las enfermedades autoinmunitarias, pueden estar relacionadas con la EPOC, ya que algunos pacientes pueden tener anticuerpos que atacan su propio tejido pulmonar y que eso sea lo que provoca la inflamación. Puedes tener anticuerpos contra el tejido de tus propios pulmones si tienes EPOC, pero debes saber que esto requiere de pruebas para detectarlo. Y es cierto que esto va más allá de la exposición a toxinas o al tabaco. Esto es que tu sistema inmunológico está identificando erróneamente a tus pulmones como algo extraño. La vitamina D puede ser especialmente beneficiosa para estos casos, ya que puede ayudar a reducir la inflamación y otros síntomas asociados. Terminamos por hoy. ¿Padeces o conoces a alguien que padezca EPOC? ¿Has probado en alguna ocasión el cardomariano? Si es así, no dudes en compartirlo en la sección de comentarios. Recuerda que si incluyes la frase, genial el cardomariano, sabré que me estás apoyando y que has visto el programa completo. Si te ha gustado el contenido, te animo a que le des al me gusta al programa, comentes y compartas en tus redes sociales, incluso Facebook. De esta manera, el algoritmo se motivará y alcanzaremos a más personas interesadas en el cardomariano y su impacto en la salud. Y aquí puedes suscribirte al canal de forma gratuita. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la infusión para dormir profundamente y quemar grasa visceral. ¡Gracias!